Ahorita estamos 7 de noviembre, estamos en el anexo de Colliay, grupo número 2, estamos sembrando la papa, ya estamos terminando ya, más o menos hay 1800 metros, un aproximado. En el viento sur, echando el abono. Esto es la parte de un bar, no se sienta, lo que no es, no se sienta mas, así que no se sienta. Nasce infiltración de acción que el shiny v livestock isamente normal, lo que está ocupando. Comencia, se sienta, el abono, no se sienta, sevilla, la marcha, ya tiene un cuerpo. Ados, ya está, el abono, ya te sale, no se sienta, me llevas al lado, ya tengo un cuerpo deano. Ya está, el abono, ya está, el abono, ya está. Hay que estarise, perdorando el abono de un hombre. ¿Hastos de noviembre que tomo tiempo? ¿Hastos de noviembre, ya está, la macha, las torturas de acá? ¿Hastos del barrio? ¿Cómo está la siembra? ¿Igual que el año pasado? ¿Mejor o peor? Igual, los mismos abonos, guanugil, la galinaza, entonces va a haber más producción. Ojalá que fuera así para ir el abono de animales. Sí, de cuy. El año pasado no echábamos de cuy. No, poco. El terreno fue más descansado. Y aparte de esto, ¿vamos sembrado otra masa? Sí, estamos pensando en sembrar otro pedacito más. Gracias, porque viene el ayuntamiento. Estamos, ya estamos terminando la siembra ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas están haciendo! ¡Se termina siempre que haciendo! ¡Ciste! ¡Gracias!